Claro que sí, hoy en estas elecciones ganamos 4 de 5, por allí nuestro amigo Samuel Salgado no corrió con la misma suerte o no corrió con ese gran apoyo que ocupaba de la población, sabemos las circunstancias por las cuales no llegó a cumplir sus metas, pero efectivamente tenemos la presencia municipal, tenemos la Diputación Federal, tenemos la Senaduría en el Estado, tenemos dos de tres, la plurinominal de la maestra Blanquita y la de elección proporcional por Cristóbal Arias y tenemos lo más importante que es la presencia de la República por nuestro líder a nivel nacional, Andrés Manuel López Obrador. Claro que sí, por ahí ya hemos hecho ese análisis y ya optamos por una tendencia que va a ser, yo me voy a dedicar a la gestión por lo menos la mitad de la semana, el resto de la semana estaremos ya al pendiente de la ciudadanía, mientras yo esté en la gestión por ahí vamos a dejar pues una persona responsable que esté dando la atención a la gente, a la población, sobre todo lo que platicábamos al inicio que va a ser un personal calificado y que va a estar muy al pendiente de ellos como la parte rígida que manejábamos en la Marina, porque allá en la Marina estuvimos con una atención ciudadana de primer mundo, allá no había situaciones de que la gente no recibió una atención adecuada. Tenemos el adistramiento y la conocencia con respecto a la atención del pueblo. Así es amigo, eso es lo que nos han forjado y enseñado diferentes instancias como te nombraba la Secretaría de Marina, la Armada de México, que estuvimos por ahí haciendo nuestras prácticas médicas en el año de internado como médico en Acapulco, en el Hospital Naval de Acapulco. No, claro, la convocatoria es abierta, nuestra administración es incluyente y aquí no vamos a tener distinguos de colores, ni de partidos, ni de género, ni religión, raza, nosotros somos un partido incluyente, nosotros vamos a dar una administración incluyente, por ello la convocatoria es abierta y vamos a buscar los mejores perfiles, que es lo que más queremos nosotros. Pues agradecerles mucho a la gente que confió en este proyecto, que la gente que confió en que yo lo representara, estoy muy agradecido con todos ustedes, no les vamos a fallar y vamos a estar al pendiente. También invitarlos y invitar a los demás regidores que el día de hoy se incorporan a la área de Cabildo de esta administración, pues sean bienvenidos y están por aquí en espera a estos brazos para recibirlos con mucho amor y con mucho cariño y con mucho respeto.